Todavía no se vuelve vos, es algo Toda esta canción patria querida Escrita en todas las alias Y como andando ría Es mi corazón el que se inspira Fuerza en la infancia Y como andando ría Toda esta canción patria querida Escrita con nostalgia Y como andando ría Es mi corazón el que se inspira Después de la distancia Y como andando ría Toda esta canción patria querida Escrita con nostalgia Y como andando ría Es mi corazón el que se inspira Fuerza en la infancia Y como andando ría Y como andando ría Toda esta canción patria querida Escrita en nostalgia Y como andando ría Y como andando ría Y como andando ría Y como andando ría Muchas gracias Muchísimas gracias Para mí es un gran orgullo ser salvadoreño Y estar en esta tarima Que muchos artistas de mi patria han estado aquí Es un gran honor Para mí es un nacimiento Porque yo no canto esta música Yo canto ópera Pero para mí Yo quería darles un regalo de mi corazón Porque el cantante puede cantar cualquier cosa Así que aquí estuve con ustedes Síganme Los adoro Que disfruten la fiesta Espérate, espérate, espérate Antes que te vayas Alguien me dijo Yo no creo Que él cante ópera Se lo voy a pedir Por favor Un pedacito de una Que no hay que Vamos hablando de hecho De la canción ¿Cómo que se llama? Vamos hablando de A ver La señorita que le gusta ahí Cantar a Michelle Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya lo recuerdo como fue Pero al final mi ha conquistado Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya lo recuerdo como fue Vivo por ella y no me pesa Muchas gracias de verdad Ese merece un aplauso Más fuerte ¡Venga! ¡Abrina el Salvador! Entonces continuamos Y ahora sí ¿El día? ¿Está listo ahí? ¿Está bien? Bueno, claro Vamos a continuar Porque eso sigue La rumba sigue La fiesta sigue La gozadera sigue Y estamos En puro pachango Y bueno Tengo por acá Una Por aquí Dicen Que alguien va a dar Una recompensa Al que encuentre Un